Bueno, los que hemos sido víctimas de la violencia, obviamente repudiamos esto, o sea, este tipo es un delincuente, pero yo creo que lo que hoy día podemos observar es que hay dos tipos de personas que se oponen al proceso constituyente, no porque uno se quiera oponer al proceso constituyente, porque sí, aquí hay dos tipos de sujetos que son altamente peligrosos, por una parte los violentos, y los violentos, como Pedro Pol, vienen tanto de la extrema derecha, porque esta es la extrema derecha, la de Pedro Pol, como también de la extrema izquierda, la que me amenazó a mí, la que amenazó a mis hijos, la que amenaza mi lugar de residencia, la que amenaza a los amigos, por ser tus amigos, exactamente, la que te amenaza y te violenta. El problema no solamente es Pedro Pol llamando a fusilar, y mi solidaridad con él y Matei, con todos los amenazados, porque no es grato esto, el punto no es Pedro Pol, que ya es un delincuente, el problema son los delincuentes que están detrás de estos sujetos desequilibrados mentales, que finalmente siguen a gente como esta, y que pueden generar una tragedia brutal. También están detrás los populistas, porque los populistas siempre dicen que hay otra cosa más importante. Siempre. Siempre hay algo más importante que lo que se tiene que resolver. Sí, yo me preocupa mucho más el problema de la seguridad hoy día, me preocupa mucho más el tema del desempleo, pero vamos por partes, porque también, digámoslo con todo su nombre, este tipo de gente que se niega que va a votar y que va a votar en contra desde ya, sin haber leído ni la más mínima línea de un texto. Los violentos de siempre, los que amenazan siempre, los que buscan la violencia, los que validaron la violencia, y los que validan la violencia hoy día, mañana, siempre. Los que validaron la violencia en el pasado, los que la validaron el 18 de octubre. Todos estos sujetos tienen que ser erraigados, pero los populistas también. Porque es fácil decir, no nos hagamos cargo de este problema. Sí, ok, y perfecto, ¿cómo le vamos a dar estabilidad al país sin tener normas constitucionales? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo van a invertir los extranjeros en Chile si no tenemos normas constitucionales asentadas? ¡Falta! Y lo que nos falta tiene que ser cerrado, con generosidad, con diálogo, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Completamente de acuerdo. Todavía falta mucho por avanzar, pero esto hay que cerrarlo, porque si no lo cerramos, señores, este tipo de gente va a ser la que va a imponer la agenda. Los violentos de siempre y los populistas. Tomás, yo no creo en tratar de alguna manera de uno depender en lo que uno quiere llegar y hacer en función de estas personas. Y quiero dar ejemplos para eso, porque él está haciendo una apuesta. Y la apuesta de alguna manera le va a funcionar, porque hay un voto... La apuesta que Pedro Pula hace es que no solamente se hable de él, sino que en la práctica se le elija a él eventualmente como una especie de estandarte, por así decirlo, sobre el cual hay que reaccionar. Y la política chilena ha sido el descreme, siempre ha sido el mal menor. Entonces hay que ir a pintar una especie de cuco y después posteriormente llegar y ofrecerse como alternativa al cuco. O sea, la suerte que tengo yo de que por lo menos las principales amenazas que tuve yo las tuve ya hace 30 años atrás, más de 30 años atrás, en la casa de mi abuela eventualmente, yo tenía 23 años, pusieron 19 ampolletas de amogelatina. Y llegó el golpe, era un amedrentamiento. Yo por suerte tenía tíos en esa oportunidad, que eran de derecha, no eran democracistianos o con la oposición, que me prohibieron hablar. Mira, tú no vas a reaccionar nada. Y yo creo que fue la mejor reacción. Porque el regalo que uno hace a esos amedrentamientos es hacerle escaso, por así decirlo. Y yo creo que aquí está ocurriendo exactamente lo mismo, de otra manera. Estamos tratando de generar un nivel de riesgo, por así decirlo, que nos una en torno a ese riesgo. No lo vamos a lograr. Nosotros hemos tenido durante 30 años en Chile un rupturismo larvado del país, que ha estado esperando su oportunidad. Y hemos sido capaces de rendir en democracia. Y hemos sido capaces de rendir un país que ha funcionado. Entonces, yo lo único que quiero decir es que algo ha pasado en estos cuatro años que hay gente que ha dicho que no puede llegar y gobernar sin otra constitución. A menos que haya otra constitución. Y eso, perdona que te lo diga, es Sebastián Piñera, Boric. Y esos son los grupos que están detrás de ambos. Y la verdad de las cosas es que es un engaño. Porque la probabilidad es que no vamos a tener esa otra constitución en este término. Pero lo mismo dijiste para la prueba. Perdón, yo no he aprobado. Yo voté rechazo el año pasado y rechazo ahora. Yo he estado en rechazo, para que tú lo sepas, yo he estado en rechazo desde el año 2009 con Océanos Azules, cuando este tema se metió en la campaña de Frey. Así que en esto, perdona que te lo digo, que me registre. Movimiento AC también, perdón. Que me registre. Entonces, lo que yo quiero llegar y decir en esta materia es de que yo creo que hoy día no es no. Eso fue el año pasado. No es no. Es simple. Es un pequeño matí. Un pequeño matí. Gabriel Boric, por definición política, se ha tenido presionado y sin la capacidad de decir que no. Entonces, que no sea cobarde. Si es presionado, que no sea un cobarde. Listo. Si tú, si un presidente jura una constitución, si no jura, si jura una constitución, si jura una constitución, no termine diciendo y llorando desde Buenos Aires que Pequeno de León hace un golpe, porque termina dejando a Allende como un héroe. Defiéndela. Un héroe. Cumple el mandato constitucional. Está ahí para llegar y justamente cumplir su juramento. A mí me parece muy interesante que Tomás José Lijol defienda la constitución. Me parece atendible su punto, que él quiera votar en contra desde el principio, un texto que ni siquiera hemos leído. Me parece interesante una postura. Vamos a tener la misma constitución que tenemos, cosa que a mí tampoco me genera lo mismo que él. No me genera ninguna diferencia. Ahora, Tomás, yo no puedo dejar de dejarte pasar que tú también eres tremendamente violento en las redes sociales. Lo has sido conmigo. Lo has sido con este programa. Y eres violento, y eres violento. Y tú generas violencia sobre las personas. Entonces, a mí me gusta mucho que aquí tengas un tono tan relajado, tranquilo. Lo agradezco, además, que sea un debate de buena ley, porque tú detrás de un teléfono eres bastante violento. Lo has sido conmigo varias veces. Es que distingue. Entonces, no, es que no hay que distinguir nada. Violencia es violencia siempre. No, wow, 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 un minuto. Distingue un minuto, porque efectivamente distingue la diferencia entre lo que estamos discutiendo, que es Pedro Poole, a una diferencia política que puede ser, porque además quiero decirle a todos los espectadores, no, es que quiero distinguir un minuto. ¿Te acuerdas lo que dijiste? ¿Puedo distinguir la diferencia? La diferencia es la siguiente. Aquí, usted me encantaría que estuvieran en el set, y se encontrarían que en realidad todos nosotros, de alguna manera u otra, vamos desarrollando cierto tipo de histrionismo actualmente en estos programas, que efectivamente parte de un cierto libreto. No hablamos regularmente así. Y no solamente no hablamos regularmente así, sino que cada uno cumple efectivamente lo que quiere hacer. Entonces, no me digas a mí que yo cumplo un rol distinto al que tú haces cuando llegas y justamente haces efectivamente tu propio exordio o tu propio esquema. Yo no me quejo como tú me trates a mí. Yo no voy a llorar, yo no me victimizo. Me cargan los que se victimizan. Y la verdad de las cosas que creo que para estos efectos lo que hay que hacer es tratar de entender de que nuestras persuasiones no están funcionando. ¿Y por qué no están funcionando? Porque es cierto que tú dices, no nos estamos respetando. Estamos haciendo una lucha de hegemonías, tratando de imponer uno u otro. El año pasado y ahora, exactamente igual. ¿Quién se lleva la pelota para la casa? Y eso a la gente lo lota, lo cacha. Entonces, ahí es donde surgen los pedropulsos, no por su relato, sino porque hay un voto contra la clase política. Y eso es lo que hay que preocuparse de ese punto. Hay algo larvado en el país que tú no puedes llegar y justamente ser como tan condescendiente con el país y decirle, saca más, yo le voy a entregar aquí la receta para que de alguna manera no nos pase eso. Nosotros lo van a aceptar. Ahora, lo que yo sí quiero decir es que la violencia es siempre violencia. Yo no hago exordios de violencia. Tampoco hago pedazo de este programa estando afuera y viniendo después. Pero lo tomo de quien viene. A ver, Tomás José de Holtz, mira, no nos vamos a sacar las supercitanas. Tú fuiste parte de la casta política de la concertación durante años, disfrutaste de eso hasta que en un minuto te saliste del sistema y empezaste a hablar como un populista y a dispararle a la gente como un francotirador. Te acepto eso con una condición. Te acepto si tú me... Mira, yo tampoco siento lo que se victimiza. Es que no lo vas a aceptar. Si me escuchas, yo te escucho a ti con mucha atención. Por supuesto. Yo entiendo que te cueste escuchar y andar en bicicleta, pero yo puedo hacer las dos cosas. Mira, yo te voy a decir una cosa. No hay que victimizarse. No hay que llorar. No hay que llorar. A mí me dolió incluso. El punto está en que de verdad yo no me victimizo. Toda esta amenaza y todo esto, lo que pasa es que lo que tú generas, genera cosas en otros. A lo Pedro Paul. A lo Pedro Paul. A lo Pedro Paul. Y cuando tú haces apología y violentas a personas, directamente con ataques a Dorminen, porque lo que tú haces son ataques a Dorminen. Los has hecho muchas veces. Depende de cuáles. No. Se llama ironía. No, no. No, la ironía tuya no es ninguna ironía tuya. Mira, que tú trates de ser un lorin. No, no. Tú no puedes quejar. Tú no te puedo... Tú no te vengas tuya. Hay que definir esa. Tú no te puedo... Ah, entonces, tú define esa fineza. Tú define el grado de tolerancia que tú aceptas o no. Pero si tú eres súbdico, no eres fino. Ok, 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 ok. Oye, yo acepto eso. Oye, si acepto la vara. Acepto la vara. Tú, 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 tú. Yo acepto la vara. Quiero que termine Tomás. Yo sé bien, Hulk, para seguir con el programa. Yo sí lo acepto con una condición. A ver, ¿cuál? Que efectivamente Gabriel entienda que se le va a llegar a enrochar que cuando él llega y justamente narbola el mismo relato violento, porque cada uno, los hediondos no se huelen aquí, ¿ah? El mismo relato violento actualmente. ¿Cuál violento? Que se le recuerda eventualmente que se sacaba fotografías con Jojo Jackson, la José Fina Balbao, con Guillermo Teller, con Boricha eventualmente. Y los destacaba con todas las loas y características que tenía para que hoy día eventualmente sea en la antípoda para destacar justamente sus defectos personales. Y justamente no tengo problema. ¿Sabes cuál es mi problema, Gabriel, en este punto? Entiendo ese juego. A mí no me molesta el tema de la bicicleta. Puedes jugar con ella como tú quieras. Lo único que te voy a decir en esta materia distingue lo que son lo que tú no toleras a lo que uno no puede llegar a aceptar. ¿Sabes por qué? Porque no eres quién tú para definir lo que es violencia objetiva. Eso tiene que ser en colectivo, ¿te fijás? Y para estos efectos, lo que yo partí diciendo respecto al caso de Pedro Puglia eventualmente, es que creo que no quiere darle la importancia que él quiere llegar y vender. ¿Por qué no le tengo miedo? Y que creo que de alguna manera tú, al revés, crees que hay que llegar y buscar algún tipo de respuesta institucional para ello. No lo vas a lograr. Se te va a fracasar. ¿Pero quién ha dicho? No, porque en el fondo lo que estás pidiendo. ¿Quién te pido? Pidiendo que todos nosotros, tú eres un publicano, tú eres un publicano que llegues justamente y dicen, oh, miren allá, oh, miren el problema, miren el riesgo, miren el peligro, ese es el mal. Bueno, yo te voy a decir una cosa, ese es tu país. Tu país tiene un grado de violencia hoy en día que hay que llegar y hacerse cargo. Porque tú eres uno de los líderes. Y el líder, no, pero tú dices, los demás culpables, el juego a la culpa. Bueno, yo no tengo ningún problema, oye, tú me puedes llegar y sacar mi pasado cuando tú quieras, con una diferencia. ¿Con cuál? Con tal de que tú reconozcas que eventualmente tú le llevabas el maletín a Alberto Bundurraga y reconozcas que es el día de mañana en la barra, tú probablemente vas a hacer lo que haces con los otros. Te vas a entender de eso. Si yo lo único que te voy a decir, hay que llegar y tener un poquito de consistencia en esa materia, que no la tienes. ¿Y sabes por qué no la tienes? Porque eres muy oportunista. Porque eres muy oportunista. Porque déjame responder a este energúmeno, por favor. Peter Griffin. No, yo le voy a responder y voy a terminar aquí la pelea. Espec, va a hablar a la emparte, muchachos. La pelea con este nuevo ñuño. Yo necesito, a ver, a ver, muchachos. Le sacó el maletín, le metió maletín, a la emparte va a responder y de acá yo les quiero pedir a todos, por favor, que me ayuden porque tengo que seguir con el programa. Terminamos con la emparte. Esto está tenso. ¿Cuántos minutos llevamos, Pasita? Diez minutos de discusión. No, yo mira, no voy a entrar en una discusión personal. Mira, yo no voy a entrar con un personaje que de verdad lo que hace finalmente es tuitear detrás de un teléfono y aquí habla con un tonito de moralizante, de publicano y todo el cuento. Mira, yo no he sido ningún hipócrita, Tomás, a diferencia tuya, que fuiste parte de la democracia cristiana muchísimos años y que fuiste diputado de la democracia cristiana. Yo no he llevado en maletín a nadie, yo fui jefe de gabinete de un ministro de obras públicas que lo hizo bastante bien, estuvo cuatro años en el gobierno de Michel Bachelet, me siento profundamente orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida, yo no he llevado en maletín a nadie, ¿sabes por qué, Tomás? Porque a diferencia tuya, quizás yo no recibo nunca una coima, por lo tanto no necesito maletines. Entonces los maletines no son necesarios de llevar cuando uno no recibe coima. Está bien. Así es simple. Ya. Ya.